Pedro, pues seis años de que nuestra diva se partió. ¿Qué es lo que hizo Don Pedro? Pues trabajando bien, Doro Agustín, aquí. Gracias por la entrevista. Y antes de contestarte, pues quiero que sepan que estamos grabando por otro lado también para tener la entrevista completa en caso de que alguien le cambie algo por allá. Pues sí, son seis años ya Agustín de la muerte de mi hija. Y estamos, pues todos, yo creo que estamos muy bien porque precisamente ya sabemos todos que la vida es prestada. Venimos, vivimos, disfrutamos, nos morimos. Así es de que yo creo que todos estamos conscientes de eso. Y nos encontramos muy bien. Hablando de Jenny Rivera, pues empezamos una gira celebrando los 50 años de Jenny Rivera. El próximo marzo del 2019, Agustín. ¿Qué es lo que más extraña a Don Pedro Rivera de nuestra Jenny Rivera? Pues su cariño, su alegría, su forma de sentirse, su forma de expresarse cada vez que se comunicaba con algún miembro de la familia. Aunque anduviera muy abatida, que anduviera muy triste o que tuviera algún problema, el trato para nosotros siempre fue divino, fue muy hermoso. Y como te he dicho varias veces, es una de las personas que hizo tantas cosas que nosotros no hacemos. O sea, de comunicarse todos los días con toda la familia. Este domingo esperábamos que llegara allá a la casa de Doña Rosa porque sus nietas presentaron música en honor a su madre. ¿Por qué no vino el patriarca de él? Yo estaba en Imocali, Florida. Estuve allá viernes, sábado y domingo, Agustín. Y apenas regresé hoy en la mañana. ¿Qué opina usted de los temas que ellas hicieron ya para su madre? Unos temas muy bonitos. Bueno, yo no he escuchado los temas porque no tenemos el contacto de la música, Agustín. Nosotros aquí en Cientas Acuario hacemos nuestras cosas y cada quien de ellos hace sus cosas por otro lado. Nada más cuando le hice la música a Jaquerín para que cantara la canción esa bonita que cantó Jenny, la canción cristiana. Y los temas nuevos no los he oído. Oí uno de Jaquerín ayer precisamente en YouTube. ¿Y qué le ha parecido ese tema? ¿Cómo ve a Jaquerín usted personalmente? Un hombre que sabe tanto a música. Bueno, pues yo sabía, yo siempre lo he dicho que Jaquerín tiene una voz muy hermosa. Y me imagino que Yénica también tiene una voz muy hermosa. Ellos han tenido, ellas tuvieron la ventaja de tener una madre que siempre les dijo cómo se hacían las cosas. Y yo creo que se debe a que ellos asisten mucho a la música cristiana y siempre están ahí en la música. Aunque no se hayan dedicado a la música desde chiquitos, pero siempre han estado en la música. Y yo creo que ya son afinados de profesión. Al principio veíamos que Chiquis como, y personalmente usted dijo que no cantaba. Pero como usted lo dijo, ella iba a ir mejorando y hemos visto esa mejoría de Chiquis. Hable un poquito al respecto. Pues precisamente así como tú dices que profesionalmente no cantaba, no es que no quise decir que profesionalmente no cantaba. Y yo dije que ella tenía el mismo problema de cuando empezó Jenny. Jenny empezó de una forma muy difícil. Y Chiquis tuvo la suerte y el ángel de salir adelante cuando ya su mamá era muy grande en la música. Y pues la gente la ama. Y yo quisiera y cualquier artista quisiera tener el ángel tan grande que tiene Chiquis. La gente la ama. Eso es una bendición para ella porque tiene que batallar un poquito menos que lo que sufrió su mamá. Que lo que sufrimos todos los que empezamos, que nadie nos conoce. Y nos tenemos que dar a conocer a la pura fuerza, a la pura voluntad, a puro trabajo, a puro echarle para adelante. Y como te digo, escuché a Jacqueline y es una hermosura. Me dejó impresionado. Yo sabía que se parecía a Jenny, pero ahí yo la miré que bárbaro. Me quedé impresionado con el video. Dios te bendiga, hija. Un hermoso video. Y es igualita que Jenny, Agustín. Sus facciones se van haciendo a la perfección con Jenny Rivera. Y en voz, pues ella está haciendo lo suyo y es lo más hermoso que he oído. En vida, Jenny, y a mí me consta, lo vi, sentía más el apoyo de Jackie. Jenny siempre vio ese talento en Jackie. ¿Qué opina usted al respecto? Pues es que se siente, Agustín, cuando uno tiene una estrella por un lado. Entonces sientes tu ser, aunque no conocieras la música, tu ser te dice esto, esto va a ser grande. Y es el camino que lleva Jacqueline, Dios me la guarde, Dios me la bendiga siempre. Que dure muchísimos años porque va a ser una voz muy apreciada por todo el público. Y lo mismo, lo mismo te digo de Chiquis. Chiquis, de cualquier forma, ella va para los primeros lugares con el favor de Dios porque es una persona muy, muy agradable. Muy poco se pelea con la gente y es lo que no debemos de hacer. La música no es para pelearse uno con la música. La música es arte y a cada quien lo que le toca a cada quien. Y los artistas no se deben de enojar. Si ponen un video y de repente agarran 15 visitas y que otra persona ponga un video y que de repente agarre 15 millones, pues yo creo que hay que darnos gusto por esa persona que tiene el ángel y que tiene el gusto para el público. Y por eso te digo, la música es una cosa hermosa por la cual no nos debemos de pelear porque es igual que si te peleas por tu talento. ¿Y qué opina de que ya Chiquis se le va a casar? Finalmente ya le pidieron tres amiguitos y la Chiquis ahí. Pues ya me han dicho varias veces, la otra vez que vinieron a entrevistarme, no sé si fue ángel de los santos, que ya se había casado y que se va a casar. Y pues yo no he sabido nada. No me ha dicho ella ni si se va a casar o si no se va a casar. Pero pues bienvenido es una cosa que se tiene que hacer. Dios me la bendiga y que le vaya muy bien. Somos los deseos de su abuelo. ¿Usted sabe un poquito algo de Lorenzo? ¿Cómo ve usted esa relación con Lorenzo? Pues no, yo no tengo que mirar yo en qué forma es Lorenzo o en qué forma es la persona con la que uno de mis parientes se tenga que casar. Yo creo que gustándole a ella, pues yo soy feliz, siendo que ella es feliz y que le guste a ella lo que va a ser. Pues yo con eso estoy contento, Agustín. ¿Usted, don Pedro, personalmente, llegaría a la boda? ¿Sería usted invitado o cambiaría sus planes? Porque, dígame, si llegaría o no llegaría. No, no, claro que llegaría Agustín. Yo a todos los eventos de mi familia voy. Yo sé que hubo críticas ahora que no fui al Jenny Vive, pero es que me invitó Rosy y Rosy muy cariñosamente me dijo, papi, ¿a quién quiere llevar al En Vive? Usted dígame, ¿cuántas personas? Entonces le dije, mija, yo no voy a ir porque estoy comprometido acá en Miami. Entonces, ya me dijo que por qué. Le dije, es que me avisaron muy tarde y yo no sabía cuándo iba a ser el En Vive. Y pues me avisan muy tarde. Entonces, a mí si me avisan con tiempo, pues yo separo la fecha. Antes de que agarremos fecha cada quien, acuérdate que uno vive de eso. Entonces, si haces un contrato, si haces un compromiso, pues no, no nada más así va a fallar uno Agustín. Esta es una de las razones por las que no estuve en Jenny Vive. Y creo que alguien de Telemundo se enojó porque no había estado yo. Y pues sí, es que si me avisan muy tarde, pues yo estoy, si está uno comprometido, pues no puede asistir. Pero yo con todo el gusto de mi alma voy a la boda de mi niña. ¿Y iría con toda su familia, con su familia presente ahora, su hijo, toda su familia? ¿Cómo iría a don Pedro Rivera a esta boda? No, 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 no. Pues yo tengo mucho cariño, mucho respeto para ellos y yo iría solo. Y yo sé que no, 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 no porque uno haga su vida por otro lado vamos a andar exigiendo. No, 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 no. Yo soy la familia y yo estoy con ellos. Algo más que me quiera agregar de los proyectos y Dios nos presta vida hasta 2019. ¿Y qué le decía a sus fans, al público, a la gente que lo sigue, don Pedro? No, pues a mi gente muchísimas gracias por el apoyo al canal cintasacuariomusica.com, el canal de los artistas. Y pues a toda mi gente yo les pido que Dios me los guarde, que me los bendiga grandemente. A toda la gente que me está viendo que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que sigan triunfando. Hay que luchar por lo que uno quiere. Y pues a mi niña, a mi niña Jaquerín, yo le encargo que siga adelante con su talento. Va a ser algo muy, muy grande. No te pelees con nadie, no use las redes sociales para pelear con nadie. Trata bien a la gente. Antes de cualquier cosa, antes, cuando te enojes, no hagas una contestación. Porque normalmente es cuando uno, como dicen vulgarmente, es cuando uno la riega. Hay que pensar las cosas dos veces y si no nos metemos en problemas, vamos a ir adelante. Si te odian o te empiezan a decir cosas ahí a través de las redes sociales, no hagas caso, mi hija. Nada más bórralos y se acabó el problema. Sigue adelante porque tiene muchísimo talento, mucho carisma y Dios te tiene bendecida ahí. Cuando ella subió el video, ¿cuántos fueron los que la subieron? ¿Tú lo viste? Más de 100 mil, ¿no? En cuanto lo subió. Sí, 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 pues inmediatamente. Ahorita sabrá Dios cuántos llevará. Pero es una bendición eso, Agustín. Yo creo que a la gente que... Porque ahí mire que ya tenía como unos 17 o 19 que le hacen así para abajo. Pero en eso no hay que fijarnos. Porque si Jenny tuvo enemigos, pues sin conocer a las personas se echa a uno los enemigos sin que lo conozcan a uno. Ya ves cuánta cosa no se dice de Pedro Rivera. Y ya cuando lo conocen a uno, pues ya la cosa dice, oiga, pues si no es todo lo que se dice de usted, no es muy al revés todo lo que es. Así que es de que no hay que tomar en cuenta eso. La gente que odiaba a tu mamá, pues automáticamente te va a odiar a ti. Pero no te fijaste en eso. Hay que borrar nada más de la lista y se acabó, mi hija. O sea, Dios te bendiga y yo creo que ahí tu carrera es muy grande. Espero en Dios de que ya cuando cante Yenica, pues sea lo mismo. Yo creo que sí va a ser lo mismo porque canta igual de bonito que tú. Muy bien. ¿Algo más que me quiera agregar, don Pedro? No, te agradezco de todos. A donde quiera que vaya este video, Dios me los bendiga. Que tengan feliz Navidad. Y si va a México, pues un saludo a toda la gente de México, a mi México querido, que va a tener cambios muy hermosos, muy grandes. ¿Y cómo observó don Pedro Rivera esos cambios grandes? Nuevo presidente, nuevas cosas. ¿Cómo vio don Pedro desde su punto de vista todo eso? Bueno, ya hacía falta una persona. Yo le pido a Dios de que guarde a este presidente porque está haciendo las cosas que se deberían de haber hecho hace muchísimos años. Porque pues todos los presidentes que han pasado han vivido del pueblo de México y no se fijan en el hambre del pueblo de México. Y él está haciendo los ajustes necesarios y espero en Dios de que siga viviendo muchísimos años más. Porque es una gran persona. Es una persona que no piensa nada más en él. Está pensando precisamente en su pueblo. Andrés Manuel López Obrador. Dios lo bendiga grandemente.